Ahí tú. Te someten por el brazo. Te someten por el brazo. ¿Qué es lo que pasa si fuera? Tenemos que estar las pantallas. ¿Cómo se está? ¿Qué es lo que pasa si fuera? ¡Cómo se está! ¡Vengar a borrón! ¡Vengar a borrón! ¡Vengar a borrón! ¡Vengar a borrón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!